hola amigos de youtube hoy vamos a hacer dos ricos y deliciosas salsas una vamos a la vamos a preparar el molcajete va a llevar este tomate rojo este chilitos de árbol de los picocitos y un ajito este este chile del picoso del que no tiene patita y que pica un poco más y este y nuestra sal preparada que va a llevar y es y esto es que nos vamos a freír tantito adorar y ahí mismo vamos a adorar también a sazonar un poco nuestro nuestros y tomates y este iba a ir molida aquí en el molcajete y vamos a hacer la otra que va a ir en licuadora pero esta vez salsa morita con tomate verde chiquitos este moritas su ajito su cebolla y sus chiles aquí están mire todo lo que va a llevar y la vamos a preparar esta salsa va a llevar su aguacate su cebolla y va a llevar cilantro esta va a quedar súper bien deliciosa para todos nuestros lo que lo queramos utilizar sabe bien delicioso esta la vamos a hervir ahorita ya tenemos lista las donde la vamos a hervir tantito porque como es duro el tomate y este y el tomate y el chilito son son muy doritos entonces los vamos a hervir mire aquí vamos a poner a hervir no todos nuestros si les todo dice si llevan tantito y todo va a ir así mire ya que suavice y esté lista ya vamos a hacer nuestra salsa vamos a freir tantito nuestros chiles ya le puse un poquito de aceite mire ya doramos nuestros chiles y ahorita los vamos a sacar para que así nos podamos moler muy rápido en el molcajete aquí debería explicar nuestra salsa estamos este cortándonos así para que rápido se nos puedan sazonar este más rápido nuestra salsa y y tenga más este más agilidad para molerse rápido aquí mismo vamos a sazonar nuestro nuestros tomates rojos para que estén más suavecitos y quede más rica nuestra salsa vamos a checar nuestra salsa a la que va a ser licuada la salsa morita con tomate verde mire ya está este suavizando ya están los chiles morita suavecitos ya le vamos a apagar porque ya este ya mero están ya en unos cinco minutitos y ya le apagamos ya vamos a apagar a nuestros tomates rojos mire ya están bien sazonaditos ya nomás así la molemos y queda bien rica ya está suavecita para moler ya no nos va a costar mucho molerlo en el molcajete ya queda bien rica mire ya tengo aquí mis chiles este fritos y todo ya doraditos los vamos les vamos a poner su sal y así los vamos a este a moler ya miren ya este ya molimos bien el tomate los chilitos con el ajo y su sal preparada vamos a moler nuestros tomatitos ya este sazonaditos para que quede bien rica esta salsa ya cuando tengamos estas salsas preparadas yo lo que hago es meterlas en este frasquitos de vidrio que ya no tengamos que ya no los usemos y los metemos este abajito del refri donde este donde enfría un poco más ahí ya nos dura bien dos semanas ahí ya nos dura bien dos semanas pero que sea en vidrio para que no no guarde olores ni ni sabores ahí raros y esta salsa las tenemos listas cuando las necesitemos ahí tenemos nuestras salsas y ya no andamos sufriendo con una salsita así ya las aguas y las metemos y ahí tenemos para toda la semana dependiendo de las salsas que usemos dependiendo de las salsas que usemos y este y así es como se nos conservan bien y quedan bien deliciosas ya tenemos bien lista esta salsa ya la vamos a reservar tantito en lo que hacemos la otra ya esta esta bien bien lista para para disfrutar ahorita vamos a preparar la otra ya tenemos aquí nuestros chilitos mire ya todo esta listo para licuar ya los vamos a este este va a ser la salsa con chile morita la vamos a licuar y todo va a quedar bien rico y bien deliciosa también como como la que va en molcajete no se imaginan queda bien rica mire ya la tenemos bien licuadita queda bien bien deliciosa igual hacemos lo mismo también si queremos reservar nuestras salsas y ya no andamos sufriendo que no tenemos nuestras salsas para en cualquier momento que las necesitemos vamos a este va a llevar este su cilantro y su cebolla ahorita le picamos su aguacatito también porque va a llevar y queda pero super bien rica ya miren ya esta bien rica de sal quedo muy bien miren nada mas deliciosa para unos taquitos para todo tipo de guisado esta salsa queda muy bien es mi salsa que preparo mas para todos mis mis guisos toda esa es la mas mi sal que me encanta mas preparar le vamos a poner un poquito de aguacate si mire quedo bonito porque luego salen mas los aguacates ahorita se lo echamos y este es al gusto si le queremos poner un poquito mas uy el aguacate es delicioso aquí ponemos dos aguacatitos era un aguacatito grande pero ya si queremos ponerle un poquito mas no queda bien rica super deliciosa si les esta gustando esta receta haganla suscribanse denle manita arriba activen la campanita para que sigamos haciendo mas recetas y que es bien rico compartir todos nosotros que estamos en esto aprendemos un buen me ha gustado me ha encantado hacer y he aprendido a hacer muchas cosas y estamos ahora si que aprendiendo aquí ya tenemos nuestras dos salsas mire bien ricas una que es el molcajete y otra que es la licuadora pero queda bien rica las dos y ya tenemos ya no sufrimos porque no tenemos salsa ya cualquier guisadito cualquier este lo que tengamos la salsa siempre es necesaria en todo momento denle manita arriba suscribanse y los quiero mucho ya saben bendiciones para todos y seguimos adelante y hasta luego no 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 no